Juan Vicente Gómez fue un dictador, político y militar venezolano que gobernó de manera autoritaria Venezuela desde 1908 hasta su muerte en 1935. Su gobierno es conocido por la modernización del país, las consecuencias de la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela fueron significativas y variadas, algunas fueron, desarrollo de infraestructura, se creó una extensa red vial nacional para conectar el centro con los llanos venezolanos, fuerzas armadas, se fundó la academia militar como base de unas fuerzas armadas nacionales, impacto social, la represión política y la persecución de opositores socavaron el desarrollo democrático y contribuyeron a la persistencia de desigualdades sociales y económicas, la cancelación de la deuda externa y la eliminación de los caudillos criollos. Sin embargo, su dictadura también se caracterizó por la represión política, con cientos de presos políticos y un exilio masivo de venezolanos. Durante su mandato, se realizaron importantes obras públicas.